El Ministerio de Seguridad Pública decomisó casi 13 millones de colones en licores introducidos desde Panamá sin el debido pago de impuestos. Dicho incumplimiento estuvo a cargo de oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto de kilómetro 35, ubicado en el distrito de Huaycará de Golfito. El citado decomiso se realizó durante la revisión de un camión que procedía de la frontera con Panamá, el cual era conducido por un costarricense de apellido Cerdas. Tras revisar el vehículo, las autoridades fronterizas descubrieron un compartimento secreto en el que estaban ocultos más de 7.000 unidades de diversos licores, entre esos tequilas, cervezas, bolcas, whiskeys y rones, entre otras bebidas alcohólicas cuyo valor podría ascender a los 12 millones de colones. Todas las incautaciones fueron puestas a la orden de la Policía de Control Fiscal, ya que el conductor no contaba con las facturas que demostraran el debido pago de impuestos. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Golfito, instancia judicial que además del decomiso de los licores también ordenó incautar el camión, así como identificar al conductor para efectos de investigación y dejarlo en libertad. Cuando hicimos una revisión profunda, logramos ubicar una galeta donde este transportaba casi 13 millones de colones ya puestos en calle de licor variado. El camión quedó a la orden de la Fiscalía, se realizó el decomiso, así mismo también se realizó el decomiso del licor que no contaba con ninguna medida sanitaria y con esto logramos evitar que llegue a las calles de Costa Rica sin todas las medidas que requiere. Este es el segundo decomiso más grande de licores contrabandeados que logran interceptar las autoridades fronterizas en el sur del país, pues a principios de este mes un cargamento de bebidas alcohólicas valorado en cerca de 74 millones de colones fue incautado en el kilómetro 35. Aparte de combatir la evasión de impuestos, las autoridades también se preocupan por evitar el ingreso al país de licores que no cuentan con los debidos permisos sanitarios.